Marta Riejo dice que ya está superada por tanto ataque y ha decidido nombrar a Teresa Bueyes, es la misma letrada, muy amiga de Antonio Abiflores, que va a ser la encargada de demandar a todas aquellas personas que atenten contra su intimidad, imagen o su honor y poner freno sobre toda la sangría de informaciones que está saliendo ahora mismo a la luz en su propia cadena y tanto de su pasado como en su presente, es decir, que están revolviendo todo y esta chica está harta, ayer no fue a trabajar porque dijo que estaba malita y así, pero también se está diciendo que ella está todo el tiempo pegada a la televisión y si le afecta tanto esos comentarios para que está todo el día viendo televisión, también decía Joaquín Pratt que su jefe prácticamente le decía ayer que antes de ayer a que estamos jugando, a no hacer la bola más grande o hacerla cada vez más grande y creo que esas palabras terminaron de hundir a esta chica que ahora no sabemos si en verdad está malita o simplemente se quiere esconder para no seguir recibiendo críticas. También recordemos que esta chica desde hace muchos años ha querido protagonismo y a las pruebas que hay por ahí me remito, es decir, ha cantado, ha hecho youtube, ha sido tiktoker, ha sido de todo, que no se critica pero lo que no puede decir es que no le gusta estar enfrente de una cámara y que no quiere ser el centro de nada, cuando siempre ha querido fama, ha estado en concursos de televisión de tipo adivinanza, tipo concurso, los típicos concursos de televisión, bien ha concursado en eventos de belleza y todo eso, o sea que por tanto no sabemos que creernos ya, si quiere que la llamen a los platos como dice Gemma López, si quiere que ella dice que es la única protagonista de esta historia y debería estar más en los platos, no entiendo o sea, o está sufriendo o no, quiere platos, yo creo que tiene que aclararse porque muchos dicen que Antonio Babila está perjudicando a ella, perdón, pero yo creo que ella en este momento está perjudicando a Antonio Babila porque está también en una simbiosis, no, los dos se están perjudicando digamos, en este caso, bueno, lo dejo hasta aquí, deja tu opinión que es lo que interesa desde el respeto de como quieras pero siempre con respeto, un beso para todos, chao